En la legislatura de Río Negro logramos los consensos para renovar los mandatos en la Defensoría del Pueblo. Legisladores de distintas bancadas analizaron los antecedentes de los inscriptos y realizaron las entrevistas. En una sesión especial se lograron los dos tercios necesarios y habrá una defensora titular y un adjunto por cinco años más. Transparencia y consensos. Legislatura de Río Negro. Herramientas para una provincia mejor.